y bueno pues una vez obtenidos los grados académicos por parte del doctor Fausto Díaz Montes regresa a Oaxaca y ahí empieza más bien a incursionar en la política académica, digo aunque muchos digan eso de política como que me hace ruido pero efectivamente es la política académica, ¿cómo se da ese ingreso ya preparando el terreno también para el tema de política política si le podemos llamar de alguna manera? Yo creo que de alguna manera traigo ya un poco la inquietud de participar social y políticamente y participar en la toma de decisiones desde joven mientras estaba estudiando sociología participamos en varios eventos en Tlacolula creamos un par de periódicos, periódicos locales muy comunitarios, muy hechos en casa y creamos también una organización cultural para hacer eventos y tener participación con la gente entonces traíamos ya como que cierta inquietud pero entonces ya nos metemos de lleno a la academia nos preparamos, sacamos el doctorado, debo decir que primero saqué los estudios de doctorado me regreso a trabajar a la universidad para cumplir con el convenio que tenía firmado y me regreso nuevamente a los Estados Unidos para escribir la tesis de doctorado mientras estoy ahí escribiendo la tesis de doctorado hay una invitación para participar en un programa como profesor invitado y me dan la oportunidad de hacerlo porque era una beca para un latinoamericano y voy a invertir un semestre en Brown University, una de las universidades muy prestigiadas en Estados Unidos y en la Universidad de Connecticut, entonces invierto ahí nueve meses que estoy ahí dando clases en ambos programas y de ahí ya me regreso, ahí me salen otras invitaciones para ya ser profesor en varias universidades de Estados Unidos yo ahí tomé la decisión de regresarme porque tenía el compromiso con la universidad mi familia no estaba muy de acuerdo yo creo que no ellos querían decir, es que me ofrecían casa, me ofrecían automóvil, me ofrecían la oportunidad de tener la base porque me invitaban primero para trabajar tres años y después de tres años y tenía un buen desempeño me convertía ya como seguramente hubiera sido el profesor de base pero dije, no, esto es renunciar a todo lo que yo dije que yo venía a Estados Unidos a prepararme, a formarme y luego regresar para aplicar esos conocimientos en algún momento en ese tiempo Fausto Díaz Montes le atrajo también el amor a la tierra sí, yo creo que cuando estás alejado de tu tierra es cuando más la quieres y cuando extrañas sus alimentos y extrañas todo lo que, la convivencia con tus paisanos las tradiciones, las costumbres aunque yo no me he distinguido por tener una gran participación en ellas de todas maneras uno les extraña claro, se llevan en la sangre aunque sea como observador, no necesariamente como actor, pero sí te llama la atención yo venía todos los años a renovar mi contrato de beca con la universidad pero también venía por las trayudas, por los chapulines, por el tasajo, por el quesillo, por el pan que lo compartía yo con mis compañeros latinoamericanos tenía varios amigos de Honduras, de Cuba que aman todo lo mexicano y lo oaxaqueño más de Argentina, de Chile, con ellos compartíamos muchas cosas entonces, se tiene el amor por la tierra y se tiene y se extraña mucho lo que uno tiene aquí cuando está viviendo en otro contexto después de todos sus andares dentro de esta política educativa que incluso lo llevó a contender a la rectoría de la máxima casa de estudios ¿en qué momento ya decide irse rumbo al camino de la política y empieza a contender directamente por un cargo de elección popular? Fíjate que primero lo que sucede es compito por cargos dentro de la universidad soy secretario académico del Instituto de Mediciones Sociológicas después me convierto en director del instituto ahí decido participar con una población escolar de que teníamos 110 alumnos y con eso querido competir con los que tenían las grandes facultades pero bueno, uno a veces sobreestima y creo que hay que hacerlo muchas veces para tratar de asumir retos mayores entonces participo, quedo en tercer lugar pero me dan la oportunidad de ser secretario académico por mi trayectoria, por mi formación hacemos desde mi punto de vista un excelente trabajo creamos cinco carreras nuevas acreditamos los programas educativos realmente le damos un empuje hacia arriba importante a la universidad que estaba por ahí bastante desprestigiada con nosotros empieza a prestigiarse nuevamente la universidad creo que hay la posibilidad de continuar ahora como cabeza le entro también a la rectoría pero las circunstancias políticas de la universidad que sigue siendo una universidad politizada pues yo no le entré a manejo de porros entonces decidí participar pero con un programa muy académico y realmente quedamos otra vez en tercer lugar entonces ya dije bueno la próxima elección ya no va a ser dentro de la universidad no hay que ser afuera claro pero además después de muchos años de haber sido observador de la política hay momentos en que uno toma la decisión de ser actor uno dice bueno uno habla mucho critica mucho cuestiona y dice uno cómo se pueden hacer las cosas pues habría que ver si efectivamente las puede uno hacer dijeran en el argot popular así a ver si como roncas duermes si digo si yo he sido muy exigente de las autoridades dije pues en algún momento voy a tener que participar como actor fui también consejero electoral tanto a nivel estatal como a nivel federal entonces eso también me dio otro tipo de estímulos para decir algún día seré yo el que esté ahí en la boleta y otros estarán contando las boletas y levantando las actas y me fui orientando en ese terreno primero apoyando a candidatos me tocó cuando había conocido al licenciado Gabino Cue cuando era secretario técnico del gobierno de Odor Carrasco allí fungí como su asesor en algunos temas y luego también estuve trabajando con la cámara de diputados también me tocó ser asesor de Fortino Figueroa que fue presidente de la gran comisión entonces ahí empecé el contacto mucho más directo mucho más cercano con muchos políticos y a entender un poquito más de la política muchas veces los observadores tenemos acceso a cierto tipo de información y a partir de ella hacemos nuestras interpretaciones pero a veces hay temas y hay información que solo se puede obtener si eres parte de si estás donde se están tomando las decisiones en esas reuniones de pocas personas donde se hablan un poquito más claras las cosas donde ya no se dicen unas cosas y uno ve que hacen otras donde ya sabes por qué están y donde está efectivamente quien toma las decisiones efectivamente ahí fue donde dije bueno pues algún día voy a tener que participar en esto y también el otro tema de participar concretamente hace dos años para la candidatura primero obtener la candidatura y después ganar la presidencia municipal pues fue no solo una decisión personal hubo muchas invitaciones de parte de mis amigos de parte de conocidos que me decían oye ya es bueno que participes en Tlacolula porque no te animas porque no vas yo estaba en mi área de confort yo estaba yendo muy bien era funcionario de alto nivel en el gobierno del estado tenía todas las ventajas que tiene un secretario como para no preocuparse un tiempo digamos en una contienda sí yo decía sabes que eso no es para mí además conozco a mis paisanos todos mis paisanos son jueces son asesores y además igual y eso de nadie es profeta en su tierra a veces y además todo el mundo exige todo el mundo sabe lo que tienes que hacer todo el mundo se acerca oye lo que tendrías que hacer es esto y oye esto lo estás haciendo mal y uno dice sí yo también lo sé el problema es que no no se trata de saber qué hacer sino el problema central es cómo cómo lo vas a hacer ¿qué implica para Fausto Díaz Montes dar ese paso primero para ser candidato a la presidencia municipal de Tlacolula de Matamoros por primera vez ganar y luego tomar la alternativa para contender nuevamente sobre todo en este proceso que hay la oportunidad de hacerlo luego luego sí mira yo creo que en mi formación como cientista social hay técnicas antropológicas que hablan de la observación participante y uno de mis compañeros ya ha sido presidente municipal de Sogocho y entonces dije yo y también me gustaría también ser presidente como para conocer y volver a escribir algo sobre la presidencia municipal de cómo funciona este gobierno a ese nivel ¿no? entonces se dio la oportunidad y bueno ahí entiendes que hay muchas cosas que uno observa como te decía desde fuera y cree entender ya cuando estás adentro empiezas a darte cuenta que hay otras cosas mucho más complejas y bueno la motivación principal para entrarle a la candidatura fue el saber que Tlacuula pues no había tenido unos buenos gobernantes ¿no? había habido algunos con algunas buenas intenciones pero los resultados pues eran los mismos Tlacuula como cabecera municipal se estaba quedando en rezago frente a otras cabeceras e incluso frente a otros municipios que lo rodean más pequeños incluso que Tlacuila había infraestructura básica que no existía servicios básicos que estaban dando con muchas deficiencias entonces había que hacer algo y era un poco lo que me decían las personas que me visitaban mi oficina y me decían oye ya es tiempo de que hagamos algo por el pueblo tú cuando eras joven y éramos jóvenes participábamos y criticábamos yo creo que ya tenemos un último chance ya no nos queda mucho tiempo ¿no? ¿por qué no le entramos? y dije sí vamos con un proyecto yo convocamos a los compañeros a las personas los reunimos armamos un proyecto y luego buscamos a alguien que lo pueda encabezar que lo pueda ejecutar busquemos a alguien que le tengamos confianza empiezo a participar en las reuniones y poco a poco las miradas y el índice empieza a apuntar hacia mi persona dice sí todo está bien tu proyectito qué bueno que te interesa pero ¿por qué no pasa al frente? no yo estoy bien tengo mi trabajo tengo mi proyecto no está dentro de mis planes soy presidente Tlacuila me dice pues no yo creo que es el momento que la gente te quiere que te reclama algunos no te conocen pero seguramente cuando te conozcan también te van a avalar y apoyar finalmente me convencieron ¿no? va pues ya estoy a punto de jubilarme y tengo las oportunidades de ensayar este ejercicio pues va para adelante participamos en la campaña mi gran debilidad es que yo no estaba viviendo de manera permanente en la curula ahí estaban mis familiares mis papás papá y mamá pero este mi presencia cotidiana no existía por razones de trabajo claro entonces yo dije bueno este participamos recorrimos la mayor parte de las calles tocando las puertas de las casas hablando con las personas y recordando ahoracito de lo que había había recorrido ya cuando cuando era joven ¿no? finalmente lo que lo que bien se aprende nunca se olvida todo el el olor a tierra de la comunidad sí y volver a encontrar a los amigos de la primaria de la secundaria volver a sentarme con ellos platicar con ellos y lo que encontré es una enorme pérdida de credibilidad y de confianza en las autoridades ¿no? todos los políticos prometen y nunca cumplen todos los políticos dicen que van a hacer cosas y no las hacen vienen a buscar el voto y ya nunca regresan este los que busca uno en la oficina y no están o no nos reciben o nos tratan mal entonces ¿cuál fue mi propuesta? es más que ofrecer obras en esta primera campaña yo les estoy diciendo yo quiero ofrecerles un perfil de gobierno un gobierno que se ajuste a la ley que defienda la ley un gobierno que promueva la participación ciudadana un gobierno que priorice conforme a las necesidades de la gente un gobierno que pulse el desarrollo social y económico ese es el perfil que yo les y un gobierno que sea transparente que rinda cuentas la gente por la preparación que todo el mundo empezó a conocerla pues dijeron pues podemos confiar en él y finalmente la confianza se dio después del primer proceso y llegó usted a ser presidente municipal nos vamos a ir a la última pausa para seguir platicando con el doctor Fausto Díaz Montes candidato a la presidencia municipal de Tlacolula de Matamoros por la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano regresamos ¡Gracias!